¡Hola gente de YouTube! Mi nombre es DevCusam, gente, y hoy estamos en un nuevo video, y en el video del día de hoy les traigo la nueva actualización de Adolme, que es de esta nueva hermosa mascota que se llama El Kitsune, gente! ¡Ah no! Me equivoqué de Mascota XD. ¡Ah cierto gente, que eso me olvida decirles que ahora tenemos un 50% en la tienda de mascotas, o sea, lo que quiere decir que podemos comprar cualquier cosa, o sea, cualquier mascotas a mitad de precio, cualquier cosa, gente, eso es un ofertón. ¿Qué ofertón? Así que hay que aprovechar ese buxazo y compremos demasiadas, pero demasiadas mascotas. Bueno gente, antes de empezar les invito a que se suscriban al canal y que actúen la campanita de notificaciones para que YouTube las habéis de cada vez que suba un nuevo video. Bueno gente, ahora sí, sin nada más que decir, empecemos con este video y ya quiero ver a esta hermosa mascota. Bueno gente, ahora sí me voy a transportar y ahorita me doy cuenta que esta mascota ha sido legendaria, es increíble, ¿eh? Pero bueno, ahora sí, vamos a transportarnos ya que hay que hacer esto sí o sí. A ver, a ver, transporta, sácatela, sácatela, sí, ok. ¿Pero cómo? Ah vale, es aquí mismo, ja, oh, uy, ah, ha cambiado, ha cambiado, ahora hay todas las mascotas acá en un solo lado y acá. Ah, no, todas las mascotas están acá, estoy confundido, güey. Viene, uno rebotando, uno comiendo y acá están los demás. Pero bueno, a ver, ¿dónde se supone? Ah, uuuh, la, la. Ok, amiguitos, miren esta hermosa mascota, gente, Kitsune. Oye, pero tiene muchas colas, ¿eh? Tiene una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete colas. Creí que tenías nueve, amiga. Amigo o amigo, ¿cómo sería? Bueno gente, vamos a ver cuál es el precio, ok, veamos. Tenemos 300 Robux, ok, nada mal, ¿eh? O sea, lo que quiere decir que en dos semanas va a costar 600 Robux, así que aprovechen este Buxazo, gente. Ok, vamos a ver, a obtenerlo ya. Ok, vale, vamos a comprarlo. ¡Nian! ¡Oh, tan rápido! ¡Uy, mírenlo! ¡Oh, cómo corre! ¡Ulala! Les estaba hablando, gente, miren esta hermosura, corriendo. Oye, pero corre como rápido. O sea, la manera que corre, se lo ve rapidín. O sea, ahorita me doy cuenta que también tiene unas patas muy pequeñas, miren. Ok, miren cómo corre, miren cómo corre. Corre demasiado rápido. ¡Nian! Pero, ¿no tiene un gesto que hacer? Vamos, sí tiene un gesto, ¿eh? Ah, no, sí tiene. Ya tiene sus acciones, ¿eh? Inclinarse. Ah, no, que ha sido mío. Gente, ahorita voy a comprar tres mascotas más para hacerlos neón. Pero, pero, quiero que me dejen en los comentarios si quieren que haga esta hermosa mascota neón. Así que déjenmelo en los comentarios, pero rápido. Y gente, si veo muchos comentarios pidiéndome que lo haga neón hasta hermosa mascota. Entonces, voy a activar mi nuevo ultrincito y voy a trabajar a la velocidad de la luz. Y lo voy a hacer neón sí o sí a esta hermosura. Así que, gente, no olviden dejarme en los comentarios. Déjenmelo. Bueno, bueno, gente. Ahora sí ya llegó el momento de darle la poción de montar y de volar. Ok, oigan, ahorita me doy cuenta que este perezo está como alabando a este tipo. Y oye, ¿y este de aquí? ¿Qué le está pasando? No sé, pero ha cambiado la tienda. O sea, hay más animales exparecidos. Me gusta, ¿eh? Ok, gente, ahora sí vamos a comprar la poción de volar. ¿Qué digo? De montar. Vale, acá está. Vamos también cómo bebe las pociones. A ver, a ver. ¿Ve cómo lo bebes, crack? Vale, lo ve normal. Nada mal aún. Ahora quiero ver cómo montar a este crack. ¿Qué? Montar, montar, paseo. Ah. ¡Uh! Mirenme, aunque parece como que... Oh. Uy, pero mira cómo corre. Hasta las colas van así. Van moviéndose cada rato. Salta. ¡Nyan! Oh, me parece una buena actualización esta. Buenísima. Me da risa cómo corre. ¿Saben, gente? Me da risa cómo corre porque miren unas patitas muy pequeñas y miren cómo corre. Ahora sí, gente. Vamos a darle la poción de volar. Ok, ok. Vale, vamos a darle la poción. Ok. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ok, ya está. Ya se está viendo la poción. Vamos. ¡Vamos! Rápido, rápido, rápido que ya quiero volar. Ok. Nada mal, ¿eh? Oigan, las alas sí convienen. Las alas están bien. Aunque todavía sigo exigiendo que ahí debe de sacar una actualización que podamos personalizar nuestras alas como sea. Pero bueno, está bien, ¿eh? Mírenla. Me gusta demasiado. Hasta miren las siete colas se están moviendo como si fuera una hoja. Miren. Mírenlo. Oigan, gente. Casi se me olvidan ponerle un nombre, ¿eh? Hay que ponerle un nombre. Rápido. ¿Y dónde está su nombre? ¿Dónde hay que ponerle? Ok, acá está. Vamos a ponerle... Kurama. Ah, sí. Está censurado. Mírenlo. ¿Saben, gente? Creo que sería bueno ponerle ropa. Vamos a ponerle ropica. Ok. Digo que sería bueno ponerle acá un shuriken. A ver... Un mostacho no sé si sería bueno, ¿eh? Una máscara handbook. Ah, miren. Esta máscara se ha llamado todo el tiempo máscara kitsune. Recién me doy cuenta. Pero bueno, ya. Creo que quedaría bien, ¿eh? Eh, también vamos a ponerte una bandita a este crack. Eh, ¿qué más sería bueno? No, sigo con las gafas. Las gafas quedan mucho mejor. Ok. ¿Qué más le puedo poner? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Cómo su batería está? Ahí está, gente. Les presento a Minokitsune. O bueno, Kurama. Mírenlo. Hermoso. Ok, ahora nos vamos a hacer... Vamos a enseñarle a hacer trucos. Ok. ¿Pero dónde era? ¿Dónde era? En la escuela. Aquí está la escuela después de tanto tiempo. Vale. Hola. Hola, crack. Ok. Quiero que entrenes a mi mascota. Vamos a ver a este crack. En serio. Enseñale algo mucho mejor. No quiero ver que... No quiero ver si saben sentarse. Quiero ver algo mejor, amigo. Bueno. Ya han aprendido a sentarse. Ok. Weikitsune. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¡Me estafaste! De por gusto te pago, amigo. Solo me enseñaste... Le enseñaste a sentarse. Mírenle. Solo sentarse. Es que eso no es nada. Pero bueno, gracias de todas formas. Gente, ¿cómo sería si lo haríamos dormir? Hay que verlo, ¿eh? Oh. Ahí vamos a mandarlo a dormir. Dormite. Uh. Pero miren, gente. Las orejas se van hacia abajo. La cola se va también hacia abajo. Y se pone en una posición de dormir. Hermoso es esta mascota, gente. Me gusta, ¿eh? Ella se está terminando de dormir. Perfecto. Ahora veamos cómo bebería esto. Ok. Normal. ¿Y cómo come? Normalico. Gente, no olviden dejarme en los comentarios si quieren que haga esta hermosa mascota Neon. Y si veo que han pedido esto en los comentarios, pues déjenme decirles que me voy a poner a crecer a estas hermosas. Mascotas. Y también déjenme en los comentarios si quieren que haga un quien quiera ser millonario sorteando a esta hermosa mascota Kitsune. No olviden dejarme eso en los comentarios. Bueno, bueno, ardo, gente. Esto ha sido todo por el video. Y espero que les haya gustado. No olviden dejarme su suculento like. También activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo video. No olviden unirse a mi servidor de Discord, link en la descripción. No olviden también seguirme en mis redes sociales que es Instagram, Facebook y Twitter. Bueno, gente. Ahora sí, sin nada más que decir. Chao. Hasta la próxima. ¡Me acaban frutas y perchorras! ¡Vai! ¡Coma de humo! ¡Vai!